Ya, mira, vamos a hacer acá lo siguiente, como ya sabes, lo que vamos a hacer es tener polinomios completos y ordenados, ¿no? Tanto cuando ustedes van a trabajar con el método de Ruffini como la de Horner, ¿no? Entonces, por acá, mira, ve, tenemos nuestro término cuártico, no hay término cúbico, por lo tanto, el coeficiente tiene que ser cero, menos, menos, claro, porque ahora pasamos al término cuadrático, menos x al cuadrado, más 6x, más 4, ¿no? Y acá vemos que es un polinomio lineal, ¿no? Por eso vamos a trabajar con Ruffini, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es, ya tenemos acá nuestro polinomio completo ordenado, entonces en nuestra grafiquita sabes que en esta posición van a ir, ¿qué cosa? Van a ir los coeficientes de mi dividendo, ¿no? En este caso ponemos 9, por acá, perdón, este es, sí, es más, ¿no? Pero igual, igual, el cero no tiene signo, así que no se preocupen por esa parte, menos 1, 6 y por acá nos estaría saliendo 4, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Para poder trabajar con este valor, primero vamos a despejar x, ¿no? Entonces, acá cuánto nos sale? x es igual a un tercio, ese valor es el que se va a poner acá, ¿listo? Entonces, ya sabes, profesor, entonces, si yo tengo acá un divisor de grado 1, significa que yo voy a tener un residuo de grado 0, ¿sí o no? Como es de grado 0, solamente necesito un espacio, que al final, pues, solamente sería puro término independiente, ¿no? Ya está, entonces, comenzamos, ¿no? Acá bajamos, recuerda que estamos aplicando ahorita método de Rufinia, es de otra forma con la cual tú trabajarías con el método de Horner, así que hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahí está. Bajo el 9, 9 por un tercio, viene a ser 3, acá lo sumamos, viene a ser 3, 3 por un tercio, viene a ser 1, lo sumamos, me queda 0, 0 por un tercio es 0, lo sumamos, que en este caso sería 6 por un tercio, viene a ser 2, 4 más 2, viene a ser 6. Ahora, tú te dirás, ya entonces, profesor, entonces, profesor, estos coeficientes tendrían que ser parte de mi coeficiente, no. ¿Por qué? Porque en el método de Rufini hay que tener en cuenta el valor que está acompañando a esta variable, ¿listo? ¿Por qué? Porque si fuera 1, yo me quedo con este, pero como es diferente a 1, allá, entonces, a todos estos valores, lo voy a dividir entre 3. Entonces, me quedaría 3, me quedaría 1, me quedaría 0 y me quedaría 2. Entonces, ahora sí ya puedo decir que estos de acá vienen a ser los verdaderos coeficientes de mi cociente, y este viene a ser mi residuo. Ya, pues, ¿qué es lo que vas a hacer por acá? Ya, pues, profesor, mire, vamos de derecha a izquierda. Formaría parte de tu término independiente, de tu término lineal, de tu término cuadrático y de tu término cúbico. Entonces, justamente, teniendo esa parte a consideración, tú ya sabes cómo formar tu cociente, ¿no? En este caso, habíamos dicho que este de acá formaría parte de tu término cúbico, formaría parte de tu término cuadrático, pero como no tenemos acá, bueno, tenemos el 0 que formaría parte de tu término lineal, desaparece, ¿no? Entonces, pasarías de frente a tu término independiente. Y acá tenemos, ¿qué cosa? Nuestro residuo. ¿Qué nuestro residuo, cuánto vale? Vale 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Vamos a sumar, ya que me están pidiendo la suma de qué cosa, de mi cociente más mi residuo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedaría? 3x al cubo, más x al cuadrado, más quién, más 8, ¿no? Y ya está. Entonces, ya tienes la respuesta del problema número 4, que viene a ser avioncito, ¿no?